Hacía dos meses la policía le seguía la pista. José Dolores Ortez Vázquez fue sorprendido con nueve libras de marihuana. La captura se dio en el Cantón San Vicente en Candelaria de la Frontera. Es de los principales que están trasladando droga de lo que es la República de Guatemala hacia nuestro país. Se le incaptaron nueve libras de marihuana. A Ortez Vázquez se le imputa el delito de tráfico ilícito. La droga está valorada en más de 4 mil 500 dólares. Esta persona ya tenía antecedentes con la policía. Hace aproximadamente tres meses salió, estuvo detenido, pero estuvo por lo que es contrabando de mercadería, ya que en la frontera igual se presta para el tráfico de droga como para el contrabando de mercaderías. Él, como le decía, es de los individuos que obviamente son parte de una red que se dedican a trasladar droga de la hermana República de Guatemala hacia El Salvador. Según la División Antinarcóticos, el imputado trasladaba la droga de Guatemala a El Salvador y posteriormente la entregaba para ser repartida en el occidente y parte de San Salvador. Esto es un verdadero show que están montando porque a la realidad es una vergüenza para la policía lo que está haciendo conmigo porque yo soy inocente, yo no traía esa cuestión. ¿Qué estaba haciendo cuando la policía llegó y lo capturó? Yo estaba esperando a un chamaco que me llamó que quería platicar conmigo y de repente llegó la policía y de un solo me tiró al suelo, me puso la chucha y resultó con esa cuestión ahí que dijo que yo la llevaba, pero yo no llevaba nada. Mi trabajo es ayudante de albañil, no trabajo de eso. De acuerdo a las investigaciones, este hombre fue deportado de Texas en julio de 2008. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.